Gracias. En este momento voy a carcer la función de moderar esta mesa. Si queríamos hacer un aviso para las personas que nos seguís desde aquí, desde casa, y es que podéis escribir vuestras preguntas desde casa en el panel o también aquí. Pueden escribirlas en papel. Les daremos micrófono a las personas que quieran intervenir desde aquí. Y simplemente dicho esto, vamos a comenzar ya con la segunda mesa de este segundo panel que se titula Ocupar el poder para construir una buena vida. Pero dentro de esta mesa vamos a estar fijándonos en la interseccionalidad. Y ya esta mañana se hablaba de instituciones, comunidades y de cómo transformarlas. Y ya se ha apuntado a esta necesidad de interseccionalidad. Y vamos a precisamente abundar en este tema. Ya ayer veíamos que estos son nuestros pilares, pero en esta situación que estamos viviendo, y como decía Floren al principio, el capital está en este proceso de vaciado, de democratización de las instituciones. Y desvinculando las instituciones de la ciudadanía. Nosotros pretendemos hacer frente a esto con esta labor de tender puentes, de crear, reforzar esta conexión. Pero, por supuesto, cómo se hace esta interseccionalidad, esta interrelación entre instituciones, comunidad y ciudadanía. Y debemos también plantearnos cuáles son nuestros retos y cómo imaginamos que puede ser el escenario futuro. Dicho esto, voy a presentar a nuestros ponentes. Por un lado tengo a mi derecha Nerea Cortajarena. Es diplomada en trabajo social y educación social. Ha trabajado durante 17 años en EMAUS. Es feminista parlamentaria de H. Bildu. Y ha trabajado en áreas como pobreza. Viene, por lo tanto, del área de la intervención social. Tenemos también a Carlos Renedo. Es arquitecto. Ha estudiado también sociología. Y él analiza urbanismo con temas sociales. Ha militado desde muy joven en movimientos de barrio. Y a día de hoy, sobre todo, se fija en estos procesos urbanos y el impacto que tienen en la sociedad. Así como en la economía social transformadora. Es uno de los fundadores y socios trabajadores de la cooperativa Eriticat. Y además es miembro del Consejo Nacional de SORTU. Y desde casa, a través de la pantalla, podremos ver a Ulrich Kohl. Que es urbanista y activista de la Alianza Roja y Verde. Así te voy a presentar a Ulrich. Él también es conocedor del área de urbanismo. Y él es socio de las cooperativas eólicas de Middlegrund, Profesten y Hidro en Copenhague. Y es también asesor ambiental en la localidad danesa de Frederiksberg. Él es miembro de diferentes organizaciones y nos hablará precisamente de proyectos interesantes que tienen entre manos en este momento. Gracias, Ulrich. Y para empezar con las preguntas, después de esta presentación tan formal, sí que os voy a pedir brevemente a cada uno de vosotros y vosotras que nos expliquéis cómo habéis llegado a ese ámbito de militancia, a tener esas inquietudes y también que nos expliquéis cómo entendéis, cómo comprendéis esta situación y cómo habéis actuado en esta época de pandemia. Quizás empezamos contigo, Carlos, para que nos cuentes un poco cómo has hecho tu trabajo. Hola a todos. Gracias, Airadzar, por la invitación, por organizar estas jornadas. Y brevemente voy a explicar cómo he llegado hasta aquí. Bueno, pues tal y como has mencionado, Idoia, siempre he estado muy relacionado con la militancia política. Y en la de los tiempos de la universidad teníamos una inquietud, estaba estudiando urbanismo y arquitectura y queríamos plantear de otra manera nuestra actividad profesional de cara al futuro. Y además veíamos que en Euskal Herria, por la situación política, que quizás algunos cuadros políticos no se ubicaban en el ámbito técnico y veíamos que había una laguna, una carencia para que nuestra práctica fuera transformadora y pudiéramos hacer una aportación en ese ámbito desde ese punto de vista. Y, por tanto, teníamos en mente ya crear un espacio de este tipo que hoy día se ha convertido en una cooperativa y que nuestra función o nuestra intención es hacer una aportación a ese proceso transformador y, sobre todo, desde el punto de vista espacial. Y durante la pandemia quisiera mencionar dos apuntes. Bueno, ¿cómo he vivido yo la pandemia? Bueno, lo he vivido en un barrio trabajador donde surgió la pandemia, desaparecieron las instituciones totalmente y la única respuesta y había que responder desde el ámbito comunitario. Y así organizamos nuestra respuesta a la pandemia. El punto de partida, el asidero, fueron las asociaciones del barrio y de ahí se articuló una respuesta a la situación y se utilizaron los recursos del barrio, que fueron la farmacia y el comercio de proximidad del barrio. Y cuando desaparece una institución en ese momento, pudimos observar lo importante que es que haya una comunidad para que responda a ese tipo de retos. Y en el ámbito profesional, bueno, yo creo que quedó en evidencia la influencia que tiene el espacio urbano y la calidad de las viviendas para hacer frente a esta situación. Y lo relacionado que está la clase social y la calidad de vida. Y yo creo que ahí todos fuimos conscientes de ello. Muy bien, Nerea. En tu caso, en este ámbito social. Bueno, yo desde mi perspectiva, a mí me suele gustar decir que soy una donostiarra que vive en la periferia. Y menciono expresamente la periferia porque creo que tiene que ver con lo que soy. Y que desde ahí se pueden contextualizar mis vivencias personales y militantes. Soy trabajadora social, de oficio y también por vocación. Y en estos, creo que últimos cinco años, he estado en esta primera línea formal de la política como parlamentaria de Euskal Herria Bildu en el Parlamento de Gasteiz. Y me gusta también reivindicar que mi ámbito de militancia ha sido el de la pobreza, la discriminación social. Y lo he vivido en primera persona, además, todo esto. Y la pandemia, en mi caso, me ha llevado a una serie de constataciones. Porque, además, en el tema de la exclusión social, cuando he trabajado en este campo, en más de una ocasión he podido ver una serie de hechos que se han constatado con esta pandemia. A fin de cuentas, creo que esta pandemia nos ha demostrado que somos mucho más vulnerables y dependientes de lo que creíamos en un principio. Y esto, en una gran medida, nos muestra que hay una serie de respuestas que se deben tejer desde las instituciones. Y yo era algo que ya sabía, por mi recorrido profesional, militante, por el trabajo que había realizado con estas personas en situación vulnerable. Pero creo que esta pandemia, además de las constataciones, me ha demostrado que todos y todas nos hemos encontrado con nuestra vulnerabilidad real. Porque había una serie de cosas que considerábamos que ya estaban protegidas y no ha sido así. Y por esto creo que es un elemento que destacaría, el ser conscientes de la vulnerabilidad. Otra constatación ha sido que en esta pandemia las decisiones que se han tomado en el ámbito político las hemos podido ver con toda su crudeza, la falta de inversión, las privatizaciones. Hemos podido ver sus consecuencias durante esta pandemia. Hemos podido ver también cómo el gobierno o el poder ubica en el prisma del beneficio económico una serie de servicios que son fundamentales para la vida y que cuando esto sucede, pues vemos cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, hablando de las residencias, lo hemos podido ver de una forma muy brutal, de una forma muy cruda. Y creo que, además de todo esto, también he podido comprobar que todo esto sucedía justamente en un momento en el que la ciudadanía estaba fijándose con más detalle en lo que se hacía desde las instituciones. Se prestaba más atención a las instituciones pidiendo respuestas, además. Y Irati Mogollón escribía un artículo que a mí me llamó mucho la atención y en este artículo planteaba que hay una pregunta que muchas personas que se están haciendo y es ¿ahora qué? Y creo que con ese ¿ahora qué? en una pregunta muy sencilla estamos recogiendo una serie de retos que además tienen que ver con lo que estamos tratando en estas jornadas. Son retos en los que tenemos que reflexionar, que se recogen en esta sencilla pregunta. La ciudadanía ha estado en este momento necesitando respuestas inmediatas por parte de las instituciones y esa desafección ha sido más evidente que nunca. También he podido constatar qué lejos quedan esas vivencias personales de las respuestas que se dan desde las instituciones. Estos días lo hemos podido vivir también. También hemos visto cómo las personas mayores estaban esperando, bueno, no son los mayores, pero bueno, esperando a que les vacunaran, reciben el SMS y muchos no eran capaces de llevar a cabo ese proceso tan sencillo como hacer una solicitud de una cita para vacunarse. O cómo ha habido personas que tenían que cerrar su negocio, necesitaban hacer una serie de movimientos y la respuesta desde el Gobierno ha sido, bueno, desde el Ambide planteamos esta serie de ayudas y el más rápido será el que se la lleve. Otra vez volviendo a las residencias de mayores, hemos podido ver que la clave no ha sido el cuidado y la protección de las personas, la clave ha sido que las instituciones pudieran proteger sus responsabilidades, guardarse las espaldas y en lugar de pensar en cómo reorganizar los espacios, los servicios para poder ofrecer una serie de cuestiones necesarias para estas personas mayores, también con la participación de nuestras ciudades para organizar espacios de seguridad en los que pudieran disfrutar del aire libre estas personas mayores. En lugar de hacer esto, se han encerrado en las residencias con todo lo que ha supuesto esto. Y creo que esto muestra también que todo esto genera y aumenta esa desafección. Y de la mano de esto llega otra constatación y es que estas instituciones que han estado alejadas de la ciudadanía, cuando más necesitaban de sus respuestas, ha sido cuando más se ha manifestado nuestro carácter comunitario y como en muy poco tiempo esta comunidad ha sido capaz de recuperarse, de fortalecerse y de ofrecer otra serie de cuidados que han sido en muchos casos experiencias muy emocionantes que se daban además garantizando esta seguridad para las personas. Y creo que todos estos elementos debemos tenerlos en cuenta, porque al menos a mí me parecía que era muy sugerente el poder participar en una jornada como esta, pudiendo tener este contexto, porque creo que debemos ser conscientes del reto que tenemos entre manos y de la necesidad de reflexionar en profundidad sobre todas estas cuestiones. Hemos podido ver todas las costuras de nuestra sociedad, pero también de nuestras instituciones. Creo que todos hemos visto las costuras claramente. Muchas gracias, Nerea. Y Ulrich, en tu caso, ayer como idea se apuntaba como nuestro modelo de vida, nuestro estilo de vida y como la crisis ecológica también tiene su relación con las influencias o las consecuencias de la pandemia. Desde Dinamarca, ¿cómo habéis vivido la pandemia? Bien, primero quiero decir muchas gracias a Idadzar, Eskerik Asko para la iniciación, y Kaiso, y Doia, y Nerea, y Carlos, es chévere estar con ustedes otra vez, caras conocidas y nuevas caras. Y reciban todos un saludo muy caluroso y un abrazo muy fuerte de parte del partido Alianza Roja y Verde, Inés, en Dinamarca. De reflexiones sobre la pandemia desde Dinamarca, de pronto hay dos que sirven para compartir. Lo primero es que la COVID llega a un momento muy cabrón en el escenario político danés. A lo largo del año 2019 viene acumulándose movimientos sociales, movilizaciones, protestas, generados por la creciente conciencia de la emergencia climática. Eso coincide con elecciones nacionales y el nuevo gobierno que entra antes de la pandemia, un gobierno socialdemócrata se ve obligada de proponer una legislación de unas medidas, unas metas ambiciosas de reducir en un 70% en una década las emisiones de carbono. Listo, llega la pandemia y lo que se ha acordado, lo que se ha decidido queda en veremos. Eso es el resultado de que los espacios de la protesta social desaparecen. Entonces, lo que era interesante era que las movilizaciones apuntaban a y proponían modelos económicos distintos al modelo capitalista. Entonces, ahora, después de más de cuatro meses de un lockdown bien completo en Dinamarca, ahora se está abriendo y el gran desafío es aprovechar este espacio para volver a organizar, para volver a dinamizar. Una reflexión. Entonces, la otra reflexión es que es como si los horizontes se desaparecen, los horizontes políticos de lo que se puede ver, de lo que se puede imaginar políticamente, tanto en su dimensión de espacio como en su dimensión de tiempo. En el espacio se cierra, lo que en el espacio de medios de comunicación, de la conversa entre la gente, todo tiene que ver con quién se infectó, quién se vacunó, la idea de que somos parte de una humanidad, de que hay necesidad de cooperación internacional para no hablar de solidaridad internacional, no existe. Entonces, el espacio queda en lo más mínimo. También en el sentido de tiempo, de que ya no estamos hablando de qué tipo de futuro, qué tipo de mundo queremos vivir en, qué queremos construir, sino queremos que se vuelva el tiempo a enero del 2020, antes de la pandemia, como si eso fuera lo que no es, entonces ese es el otro gran desafío que tenemos ahora, de abrir esos horizontes en el trabajo político, en el trabajo organizativo. Una pregunta para los tres que tiene que ver con lo que ya habéis comentado, de que ha quedado visible la lógica de las instituciones, del modelo capitalista durante esta pandemia, pero recupero lo que decías, Ulrich, de la necesidad de imaginar estos nuevos horizontes y si nos fijamos también en el título de estas jornadas, precisamente estamos repensando, planteándonos el tema de la institucionalidad y creo que los tres tenéis mucha experiencia en el ámbito práctico, que habéis hecho muchas aportaciones a esa transformación y a ese ejercicio de repensar las instituciones y también habéis hecho vuestra aportación a cómo fomentar un cambio que tenga en cuenta y la participación de la ciudadanía también. Y quizás lo que me gustaría hacer ahora es invitaros a que toméis el ejemplo de un proyecto al que le tengáis especial cariño y nos contéis cómo habéis hecho ese trabajo, qué habéis aprendido de ese proyecto, cómo lo habéis vivido, que nos lo contéis un poco. Quizás, Ulrich, podemos empezar contigo en este momento para que nos presentes uno de tus proyectos más preferidos. Listo. Para comenzar, dar un poco de contexto, la Alianza Roja y Verde es la segunda fuerza política en la capital danesa, en Copenhague, y participamos en la gestión de la ciudad, lo que no es lo mismo como tener el poder, ¿cierto? Aunque muchas veces nos engañamos y pensamos, ah, tener una alcaldía es tener poder. No necesariamente es así. Lo que es un ámbito clave para nuestro partido en Copenhague es el ámbito de desarrollo urbano, de medio ambiente, energía, ese tipo de cosas. Y una cuestión que siempre está muy alta en la agenda son las empresas públicas de luz, de basura, de energía, de calefacción. Son cómo democratizarlas y cómo transformarlas de una forma ecológicamente sostenible y socialmente justa. Entonces, eso es un poco para dar el contexto. Entonces, hace 20 años, el ejemplo que voy a compartir con ustedes, hace unos 20 años una cooperativa popular impulsa en Copenhague la construcción de lo que era en aquel tiempo el parque eólico marino más grande en el mundo, en el mero puerto de Copenhague. Se impulsa a través de una campaña de muchos años con una afiliación de alrededor de 10.000 socios en esa cooperativa urbana y se presiona a la ciudad de Copenhague de hacerse socio del proyecto. Entonces, la mitad es propiedad de la cooperativa, la mitad del parque eólico es propiedad de la ciudad de Copenhague, de la empresa municipal de energía de Copenhague. Pero partiendo de que lo que es mío es mío y lo que es tuyo es tuyo. ¿Qué pasa? La empresa municipal de energía de Copenhague en un momento llega a privatizar su parte del parque. Lo pasa a una empresa privada, saca la ganancia y reduce los impuestos y utiliza el dinero de otra forma. Después, se cambia otra vez la línea política. La ciudad adopta una estrategia, una visión de querer ser la primer capital en el mundo neutro en emisiones de carbono en 2025, en cuatro años. Entonces, la ciudad vuelve a comprar ya más caro lo que se había privatizado y desarrolla una política de construir más y más producción de fuentes renovables de energía. Pero no encuentra bien la forma de hacerlo en la ciudad y empieza a construir en otras partes del país. A 200 kilómetros de distancia, a 400 kilómetros de distancia, llega con el mismo modelo de que ya se había hecho en el proyecto original. construimos en conjunto, se busca socios entre los residentes locales, pero encuentra la resistencia porque la preocupación local en esos sitios a veces no es la transformación energética, la transición verde, sino, por ejemplo, la creación de empleo local y no cuadra bien con esos planes. Entonces, se replica, aunque en realidad lo que quería la empresa municipal era un modelo inclusivo que generaba cambios tanto sociales como ecológicos, resulta replicar en el territorio un modelo distante de arriba para abajo. Aquí queremos construir los molinos y los beneficios son también para ustedes que viven aquí, si lo entiendan o no. Es un problema, ¿sí? ¿Y qué pasó al mismo tiempo con la cooperativa que tenía la mitad del parque eólico? Bueno, a base de su experiencia, a base de sus movilizaciones, la cooperativa genera el impulso para otras cooperativas urbanas de energía renovable en la ciudad, en la capital, en el mar, en la costa, en la ciudad, sí, proyectos de pequeña escala, pero que en realidad están ligados a los intereses locales de los vecinos. Entonces, la conclusión en ese ejemplo es de que pone énfasis en la resiliencia de lo, de lo, de la forma organizativa de la comunidad, ¿sí? Y lo pongo como ejemplo porque lo conozco, pero pudiera haber tomado ejemplos también de la vivienda, ¿sí? En breve, antes el municipio, la ciudad de Copenhague era el propietario de vivienda más grande en la ciudad. Con el neoliberalismo, con las ideas neoliberales, en un momento se vende toda esa vivienda. desaparece esa posibilidad de que tú con un salario de un obrero promedio puede pagar tu renta en una ciudad cara como es Dinamarca. Entonces, solamente las formas de propiedad de vivienda cooperativas todavía son accesibles porque no se pudo privatizar porque no era público. O sea, la diferencia entre si es accesible, si es bajo el control del pueblo, pero no es público. Claro, eso no, la forma de propiedad y organizativo, de cooperativa, que puede ser muy, muy, muy diversa, pero siempre puede tener el problema de no ser, no es necesariamente, no necesariamente resuelve el problema de la inclusión, de la representatividad, representatividad, porque no es cualquiera que puede ser socio, puede ser por falta de recursos económicos o de otro tipo. Entonces, hay otro problema que toca resolver. pero la conclusión en eso es que a veces nosotros como izquierda radical podemos engañarnos un poco de que tomamos las mismas ideas y visiones, lo sacamos desde el movimiento popular, lo queremos implantar en una empresa municipal, pero el resultado no va a ser lo mismo porque falta el movimiento popular. muchas gracias Ulrich y en el caso de Nerea ¿cuál es esa experiencia favorita? ¿qué lección ha podido extraer? Bueno, no sé si denominarlo favorito o preferida esa experiencia, pero hablando de institucionalidad y de lecciones aprendidas, en ese intento de identificar esa experiencia como digo quizá puede ser polémico lo que voy a decir pero como el miembro de Shinfei también ha dicho que tenemos que hablar sin complejos pues bueno, yo también lo voy a hacer fuera complejos por tanto mi experiencia podría ser la siguiente hace dos o tres años tuvimos la negociación de los presupuestos fue suele ser el ejercicio participativo público principal ese debate que se hace y la Raiz Ugarte que va a participar en este seminario nos dice que en este chiquimundo en este pequeño mundo es una ejercicio muy importante que tiene una gran relevancia y en los momentos de debate presupuestario actuamos como si no tuviéramos nada más en mente los presupuestos pero es curioso porque normalmente para nosotras ese debate que es tan importante es un debate de poco interés es un ejercicio político de poco interés para la ciudadanía en general y lo contemplan como algo un elemento que está muy lejano en sus vidas y lo viven así tanto los debates presupuestarios del Parlamento como de los ayuntamientos o las diputaciones a pesar que luego las políticas públicas en gran medida determinan la vida y los debates que puede haber en un momento concreto por eso he elegido esta experiencia como favorita o prioritaria para poner en contexto también como lo ha hecho Ulrich que ese debate coincidió con el movimiento de los pensionistas con el auge de ese movimiento yo creo que esos movimientos importantes que tuvieron lugar durante años protagonizados por los jubilados pues era modélica porque estaban sacando a la calle una lucha y también nos parecía que eran mujeres por ejemplo de edad que habían estado muy lejos de la calle y que habían adquirido protagonismo al salir a las calles mujeres que no habían tenido protagonismo hasta entonces y por tanto desde esa perspectiva nosotros abordamos la negociación presupuestaria en otras claves es decir para poder ofrecer ofrecerlo en otras claves intentamos hacerlo así de hecho y nuestro planteamiento fue de alguna manera que al haber tantas personas en la calle o el ver tanta gente en la calle provenientes de diferentes experiencias vitales y orígenes diferentes y de militancias diversas ver a todas esas personas diferentes y múltiples que estuvieran en la calle y ese elemento aglutinador de todas esas personas o ese enfado que los unió al fin y al cabo en una lucha en una reivindicación hacia una vida digna pensamos que lo teníamos que llevar al Parlamento y además que teníamos que ponerlo en primera línea teníamos que poner a esas mujeres que estaban luchando en primera línea sin cesar porque esas mujeres habían sido las que habían sostenido la vida durante muchos años y también después de haber sostenido la vida durante tantos años de las manos de esas mujeres sin posibilidad de jubilarse pues estaban condenadas a una vida precaria todas aquellas mujeres y nos parecía que esa lucha contaba con una serie de elementos que había que llevarlo al centro del debate político porque siempre estábamos diciendo que la vida tiene que estar en el centro que las instituciones tienen que responder a eso por tanto ese enfado esa lucha de alguna manera la teníamos que institucionalizar la teníamos que estructurar en el ámbito de las instituciones y en gran medida a mí también me parece que en ese sentido nuestra coalición en aquel momento ese tipo de poder que ostentaba quedaba en manos de la ciudadanía o por lo menos en manos de esas mujeres que estaban luchando en la calle y es un ejercicio que cuesta porque el compartir el poder con los demás a pesar de que nosotros tengamos unos planteamientos interiorizados pues es una cosa que en la vida personal también pues nos resulta difícil y la experiencia nos demostró que esos temas que no tocan en clave ordinaria y que hace falta tener una competencia para poder negociar ese tipo de procesos que no están en clave ordinaria y además fue un proceso negociador muy extenso y pasamos dos meses largos meses hablando sobre las necesidades de las personas más vulnerables y hablando sobre estas personas y no normalmente en esos ejercicios políticos como suele suceder que hablamos sobre rotondas o hablamos sobre yo que sé sin hablar de nada concreto estamos normalmente inmersos en torno a nuestras posturas partidistas no en aquel momento se habló de las pensiones se habló de las mujeres pensionistas se habló de la precariedad juvenil de todos esos elementos que estuvieron durante un largo tiempo recibiendo muchos titulares y en el centro del debate político también demostramos que durante ese proceso que las versiones oficiales no siempre son las verdaderas y que a pesar de que en los procesos negociadores y en un debate presupuestario como ese que nos quiere mostrar que las cosas son como estancas pues por ejemplo en este caso pues bueno hablar de pensionistas no toca hablar en este momento no hay que hablar de ello porque estamos hablando de vidas precarias estamos hablando sobre la sostenibilidad de la vida estamos hablando sobre la trayectoria vital de las personas de elementos que son claves en esa misma trayectoria y como no vamos a hablar en las instituciones sobre esos elementos tan importantes y también comprobamos que que otras cuestiones que se manejan en las versiones oficiales se pueden poner en duda es decir que no tenemos siempre que andar cuadrando las cifras es decir que en el centro del debate no tiene por qué estar siempre de alguna manera la cuestión de la sostenibilidad de las cuentas y de los datos sino que la sostenibilidad de la vida también se puede llevar al centro del debate político y en ese debate de alguna manera intentamos también poner sobre la mesa otro tipo de claves es decir esa opción política realizada durante años había que ponerla en duda también es decir porque había habido recortes durante muchos años y también justamente en un periodo de crisis la renta de garantía de ingresos se aplicaron unas recortes muy severas un endurecimiento de las condiciones y en ese endurecimiento de las condiciones además muchas mujeres que de alguna manera en esa herramienta de ofrecer seguridad vital las mujeres con respecto a los hombres se encontraban en una situación totalmente de dependencia y por tanto en ese ejercicio quisimos demostrar que esos recortes habían tenido lugar efectivamente y que de alguna manera en una ocasión donde teníamos un presupuesto mayor que nunca que no tenía sentido que se mantuvieran esos recortes tan severos y tan rígidos y además desde el punto de vista de género también había una serie de brechas que había que romper y que había que eliminar y que los recursos había que destinar para mejorar las vidas de las personas por tanto en ese sentido el reivindicar eso en las cuentas públicas nos pareció importante por otra parte desde otro punto de vista estos ejercicios políticos de primer nivel estuvieron llevados por dos mujeres ante un gran plantel de hombres fuimos dos únicamente las mujeres y eso tampoco es lo más habitual porque en clave política que las mujeres adopten decisiones de ese tipo pues no suele ser habitual y luego para mí también o por lo menos por mi trayectoria profesional y vital y por ese elemento periférico fue muy emocionante lo siguiente es que finalmente las personas más precarias las personas que tenían condiciones de vida peores o esas personas que estaban en la periferia condicionaron el aprobar o no unos presupuestos y eso me parece desde un punto de vista de perspectiva de izquierda es un ejercicio coherente y que hay que ponerlo en valor por tanto nos dejó muchas lecciones aprendimos mucho pero hay una lección en mi opinión que fue muy importante es que nosotras llevamos la reivindicación de los pensionistas al centro del debate político pero las pensionistas no nos respaldaron en ese proceso quiero decir que a veces nosotras diseñamos todo un proceso desde una visión transformadora con muchos elementos transformadores y con todos esos elementos nos pusimos frente a un poder hegemónico para que esa reivindicación de la calle o siempre de la calle la quisimos llevar al parlamento vasco y ponerlo en el centro del debate político quisimos diferenciar o dividir el poder pero cuando fuimos a hacerlo nos dimos cuenta que esa petición que hacíamos nosotros o nosotras no coincidía o no se entendió con las protagonistas de esa reivindicación porque es cierto que hubo tiras y aflojas con el movimiento pensionista a pesar de que nosotras y nosotros compartimos pues lo que sucedía en esas negociaciones o las ofertas que se hacían o las demandas que se hacían por tanto si es una experiencia favorita porque es un ejercicio importante y porque cuando nos quitamos complejos para hacer este tipo de ejercicios pues la verdad es que tenemos que empezar a ponerlos en valor también pero luego también en ese intento cómo confluimos con lo que se sucede en la calle hoy en la mañana se ha hablado mucho sobre ese movimiento que tenemos que crear en la calle Ulrich también lo ha comentado cómo intentamos de alguna manera replicar las reivindicaciones que surgen en la comunidad al llevarlas al nivel institucional pero si no se hace ese vínculo si no se confluye de manera adecuada si esas reivindicaciones no coinciden de manera muy clara si no lo hacemos con cierta pedagogía y si ese desarrollo no lo hacemos de militante a militante por decirlo de alguna manera pues ahí también pueden surgir fracturas y Ulrich voy a terminar con lo que ha dicho Ulrich también porque a mí me parece en cierta medida que ahí a menudo nos sucede que tenemos cierta pulsión estamos con la ciudadanía para la ciudadanía pero luego a veces también nos cuesta trabajar con ellos y yo creo que ahí tenemos que buscar una manera de hacerlo yo no tengo ninguna fórmula mágica para saber cómo tenemos que hacerlo pero sí que me parece que es una experiencia válida para hablarla aquí porque me parece que tiene unos elementos porque esas personas que estaban en la calle y las reivindicaciones de esas personas no fueron satisfechas por nuestras actuaciones en el momento no luego más tarde sí por tanto ahí tenemos que trabajar esa carencia y tendríamos que reflexionar sobre ello muy interesante y en la línea de todo lo que se ha ido comentando Carlos en tu caso ¿cuál sería ese proyecto? bueno se hablaba de un proyecto que nos resultará querido que fuera nuestro favorito y bueno yo creo que bueno a grandes rasgos en primer lugar decir que estoy de acuerdo con lo que se ha ido comentando y me gustaría hablar del proyecto Chiricorda que se está llevando a cabo en Usurvil como contexto Usurvil es una localidad de 6.000 habitantes de Guipúzcoa que está bastante cerca de Donosti creo que hace poco se hablaba de Usurvil porque es una localidad con mucha experiencia en municipalismo transformador como decía Peyo tenemos muchas experiencias en Euskadi no somos nuevos en este tipo de propuestas y bueno pues recibíamos el encargo por parte del ayuntamiento de satisfacer una necesidad que estaba muy extendida y es que las personas jóvenes tenían dificultades para acceder a una vivienda de forma asequible en el pueblo y que también veían que había personas mayores que tenían otra problemática relacionada con la vivienda porque estaban viviendo quizás en zonas alejadas del centro urbano o porque estaban viviendo en casas que no eran accesibles o que vivían quizás en casas demasiado grandes que ya no respondían a sus necesidades entonces detectaban también estas necesidades entre la población más mayor nos pedían por lo tanto que creáramos un proyecto para responder a estos dos colectivos y desde Chiricorda y como dice el propio concepto de Chiricorda o Trenza en euskera es que hubiera una interconexión entre los colectivos y quizás se podía plantear que el colectivo más joven pudiera ofrecer una serie de cuidados a este colectivo de personas mayores etcétera bueno la cuestión es que había un equipamiento público con el que era posible plantear un modelo de vivienda en el que pudieran vivir estos dos colectivos con el objetivo de que no fuera algo que fuera simplemente un bloque de vivienda sino que fuera algo que se utilizara también por parte de los habitantes de todo el pueblo que no fuera un edificio con instalaciones solamente para quienes residían allí por lo tanto nos parecía interesante este componente y también nos decían no queremos limitarnos a ofrecer un servicio como ayuntamiento nos gustaría que si es posible este modelo se base en la autogestión es decir que quienes estén viviendo en ese edificio formen una comunidad y que vayan tomando una serie de decisiones el reto y el punto de partida eran potentes y bueno pues iniciamos un proceso y muchos de los elementos que se han comentado se recogían también en nuestro proceso la institución pone sus recursos para satisfacer unas necesidades concretas pero a la vez no quiere limitarse a una prestación de servicio sino que lo que desea en este caso es crear comunidad lo que quiere es que esa comunidad sea un sujeto activo que también tenga un impacto en el pueblo que se convierta en un agente lo cual es muy interesante y además no se limita a responder al problema de los cuidados que sabe que no se va a responder solamente desde el ámbito institucional y que consideran que es interesante que pueda haber este cuidado entre personas en una comunidad como esta así que con este proyecto llevamos a cabo un proceso participativo dentro del diseño para que fuera construyéndose la comunidad y planteamos una serie de sesiones para ir tomando decisiones en diferentes áreas y para ir sentando las condiciones los requisitos de entrada por ejemplo las personas jóvenes que tramo de edad tenían que tener cuánto se iba a pagar por los alquileres cuántos ingresos y se iba a poner un límite de ingresos o no en el caso de las personas mayores cómo iban a ser pues se acordó por ejemplo que fueran personas no dependientes por el tipo de cuidados que necesitarían si lo fueran se decidió también que la vivienda en caso de que tuvieran una vivienda en propiedad esta vivienda se comprometieran a que no estuviera vacía en el futuro que se diera en alquiler público bueno que no estuviera vacía que se utilizará alguna fórmula para que no se quedara vacía y con estas condiciones se fue definiendo una serie de condiciones también para cómo se debía crear esta comunidad en torno a unos valores y los compromisos que se adquirían eran también o tenían que ver también con una elección que se hacía porque a fin de cuentas se estaba hablando de dos colectivos muy diferentes de crear relaciones y teniendo en cuenta que cada colectivo quiere cosas diferentes y hay que saber aunarlo pero el diseño arquitectónico estaba también por otro lado para poder definirlo para que hubiera unas viviendas con un programa básico que era un dormitorio una terraza y una pequeña cocina este proyecto era un proyecto pre-COVID era un proyecto de 2019 pero veíamos que era necesario que hubiera espacios también como terrazas para que tuvieran una calidad de vida digna y a la vez se designaban espacios comunes con zonas de lavandería también toda la terraza de la azotea se planteaba como un espacio de socialización y también que hubiera espacios que fueran para todo el pueblo de Usurbil por ejemplo se planteaba un comedor colectivo a la vista de que en Euskal Herria tendemos a socializar en torno a una comida o una cena pues se planteaba que hubiera una especie de choco municipal donde la gente pudiera reunirse a comer a cenar y también una sala polivalente para poder organizar pues las charlas y estas cosas que tanto nos gustan y este fue el diseño formal del proyecto y en la fase siguiente además de por supuesto las ordenanzas etcétera que tenían que elaborarse para la adjudicación de las viviendas se desarrollaba también una guía de bienvenida porque veían que era necesario que las personas que se integraran en esta comunidad supieran supieran cuáles eran las condiciones tenía que darse una autoformación constante porque las personas jóvenes tenían una temporalidad limitada de uso de estas viviendas el proyecto se va a adjudicar para la construcción y también se va a dar una formación se van a destinar recursos para conformar esa comunidad y en cuanto a las lecciones que hemos aprendido que hay una serie de valores que ya tenemos en los municipios en los gobiernos tenemos ya una visión que para mí es acertada y que nos enseña también que hay un elemento especial y es que hemos estado muy acostumbrados a que se crea una comunidad hay una hay una serie de hechos que suceden y de ahí se da la interacción con la institución en este caso el objetivo la dirección es el que se creen los recursos para crear esa comunidad que se disponga de estos recursos desde la institución el trabajar en Usurvil también ha sido bastante sencillo una vez creada la comunidad también vimos diversidad por parte de las personas jóvenes en cuanto a los recursos hubo una serie de personas de rentas bajas con unas necesidades muy concretas que se acercaban a este proyecto pero quizás a día de hoy este proyecto pide también otra situación vital para poder participar pero en torno a esto también se reflexionaba en estos procesos para ver cómo se podía plantear un proyecto que fuera accesible para todo el mundo y en cuanto a los mayores decir que en las presentaciones que hicimos que nos reuníamos con alcaldía etcétera las participantes eran solamente mujeres en el caso de las personas mayores y creemos también que con esa edad el tomar la decisión de dejar tu casa y participar en un espacio como este exige un compromiso militante elevado y en esta franja de edad al menos en este momento solo las mujeres mostraban este compromiso y esto también creo que nos debe dar que pensar Muy interesante bueno vamos a entrar en la tercera pregunta y a menudo para los que estamos trabajando en la transformación desde la izquierda sentimos un cierto reparo o hay un concepto que nos suscita reparo para el que hemos utilizado para dar título al panel el poder es decir y hemos titulado así a veces para poder construir una buena vida un buen vivir y bueno los tres habéis mencionado que cuando hablamos sobre poder por una parte estaría el uso que hace la institución del poder como dice Yulego y Cochea para como capacidad de crear realidad o como capacidad de ofrecer recursos en la realidad pero también habéis hablado que el poder está relacionado con la comunidad con la distribución y lo que trae ello y también habéis hablado sobre procesos de empoderamiento bueno quizá voy a comenzar con Erea para ver a ti que te suscita ese título el concepto de poder como podemos entender desde una izquierda transformadora el poder en sí mismo como podemos democratizarlo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer eso y como construir también para que haya una distribución más democrática con respecto a la comunidad bueno yo la reflexión que puedo hacer parte un poco de la experiencia parlamentaria que he tenido a veces es cierto que ocupar el poder no es nada atractivo porque desde un punto de vista parlamentario quiero decir y voy a decir algo que quizá bueno que puedo decir que estoy mediatizada por ello porque en este momento es cierto que el parlamento de Gasteiz y muchas instituciones son así que debido a la pandemia se convierte en un polvorín en realidad y que yo cuando vi el título de las jornadas también transformando la institucionalización pensé hombre sí bueno no sé también me costaba un poco en ese momento verlo pero sí que es cierto que me viene una primera reflexión es que para ocupar el poder para ocupar las instituciones nosotros también tenemos que entender que eso es atractivo que es necesario y que puede ser importante para crear nuevas realidades desde el punto de vista del que habla Yule Goicocha pero también para atraer las vidas al centro y para crear otro tipo de alianzas entre esas instituciones y entre esas comunidades porque a mí me parece que estamos hablando o funcionamos a veces en claves muy distintas pero en este momento y como decía al principio a mí la pandemia me ha dejado una serie de constataciones y una de ellas es que necesitamos instituciones que nos apoyen y nos respaldes así como necesitamos comunidades que funcionen en la misma clave y hoy Pello Ocha Andiano y Patri Perales han hablado en torno a ello es decir tenemos que romper una serie de inercias para para poder que tenemos que dejar a trabajar de manera paralela y que tenemos que crear sinergias y tenemos que unir fuerzas tanto la comunidad como la institución unas instituciones para poder ir en el mismo sentido o trabajar desde un mismo prisma y una podría ser esa que todos funcionáramos en clave de ese bien común ese bienestar común y ayer mientras estaba preparando estas jornadas y estaba reflexionando un poco en torno a todo esto Miquel Otero con Miquel Otero mi compañero estuvimos hablando sobre esta jornada y me decía durante este último año que peso ha cobrado el sentido del buen del bienestar común la felicidad las terrazas el estar a gusto cuestiones como esta la importancia que han adquirido en nuestra vida y que las instituciones funcionan en una clave muy diferente a pesar de que luego haya experiencias que sean muy diferentes pero yo recuerdo como cuando ingresamos en el parlamento tanto Otero como yo nosotros hablábamos mucho sobre la felicidad hablábamos mucho también del bien común del bienestar común y cuando me acuerdo de un debate que tuvimos en torno a la demografía donde Urkullu como el Endakari había dicho que el reto principal que tenía este país era el de la natalidad y como respondiendo a eso yo le dije que este país tiene muchos retos y unos eran relacionados con la demografía pero sobre todo con políticas que están relacionadas con el buen vivir y que la gente empezó a reírse en el parlamento empezó a reírse porque estas claves de alguna manera parece que son de otro ámbito no del parlamento y por tanto lo de ocupar el poder a mí me parece que desde un punto de vista de izquierdas es indispensable lo necesitamos lo tenemos que hacer y además lo tenemos que identificar como militancia y ámbito de lucha y lo tenemos que poner en valor y desde la perspectiva de la izquierda transformadora aunque no sea habitual yo creo que tenemos que prestigiar la institucionalización porque se puede hacer la institucionalización en claves diferentes se puede hacer desde la perspectiva de bienestar común poniendo la vida en centro Carlos ha hablado sobre la experiencia de Usurbil yo lo sigo muy de cerca porque me parece muy inspirador también lo que se ha realizado en Rentería en Orreta y yo creo que ahí sociológicamente es un gran pueblo que tiene muchos elementos sociológicos interesantes y ver qué procesos transformadores se han impulsado desde la institución vinculándose totalmente con la comunidad y también viendo cómo esa comunidad siendo tan diversa y tan múltiple el ver que todos se han confluido en torno a una idea y ser el bienestar común su objetivo principal y cómo se han ubicado en ello yo creo que eso nos deja una constatación escala por escala diciendo o cómo podríamos decir que la izquierda transformadora tenemos que ocupar las instituciones y tenemos que hacerlo es necesario y que nos parece muy atractivo trabajar de una manera paralela y el trabajar desde nuestra militancia pero es importante que esa militancia y esa lucha también se ubique en la institución o en las instituciones y que tenemos que impregnar las instituciones de esa experiencia de la calle porque por ejemplo en el Parlamento se adoptan medidas y normas que son determinantes en la vida de las personas se aprueban leyes que tienen un gran impacto en nuestra vida y por tanto también determinan nuestros proyectos de vida y nuestros proyectos también comunitarios por tanto la lucha si no se da en la calle pero también en las instituciones en el mismo sentido en el mismo rumbo luego tienen lugar los desajustes que todos conocemos siempre me viene a la mente en el tiempo del referéndum me se me hacía muy emocionante ver como en las calles serán el carrer serán siempre nuestras las calles son nuestras las calles siempre serán nuestras pero en las instituciones también tienen que ser nuestras y esa penetración la tenemos que realizar en las instituciones porque ese pueblo que nos merecemos esa sociedad que nos merecemos para poder construirla me parece que es indispensable que las instituciones estén inmersas en él y hoy me parece que el miembro de Sinn Féin lo he escuchado con gran detenimiento me ha parecido muy potente todo lo que ha dicho y además me parece que nos tenemos que quitar una serie de complejos de encima y que quitarnos esos complejos como digo y también que todas nuestras premisas y que todos nuestros objetivos que todos tenemos que llevarlos a la actividad cotidiana del día a día y que tenemos que intentar todos los días también cuando estamos inmersos en las instituciones tenemos que intentar responder a esa pregunta de ahora qué que hace la gente pero no solamente desde nuestro punto de vista sino también desde la realidad que tiene la gente de la calle y me parece más indispensable que nunca porque en este momento en el Parlamento de Vitoria por ejemplo de Gasteiz con el pretexto de la pandemia esa institución que ya estaba alejada de la ciudadanía y que también era hostil quizá también para la ciudadanía pues todavía se hace un intento todavía de alejar más la institución de la ciudadanía lo digo como metáfora tenemos sobre la mesa el cuarto plan Biciberri que es un plan que regula nuestra vida en este periodo de pandemias y en nuestros debates Urkullu enseñó a Mayalen bueno si tenemos aquí este plan Biciberri se lo enseñó a nuestra parlamentaria no ves que ya tenemos un plan bueno Biciberri que significa nueva vida si tú tienes una planificación una normativa una regulación para crear una nueva vida y si esa planificación va a determinar la vida de los protagonistas si no lo tiene en cuenta estos protagonistas yo creo que es una manera de entender el poder que no debe ser así yo creo que nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de darle la vuelta a ellos si queremos construir una nueva vida tiene que ser con la ciudadanía y con la comunidad y no con las élites parlamentarios y no tenemos que dejarlos desde luego en sus manos y no dejar en otras lógicas lo que es el bienestar común y dejarlo en sus manos como digo por tanto yo creo que lo tenemos que hacer por nosotros mismos lo tenemos tenemos que hacer algo atractivo y ocupar las instituciones y ya que hablabas de las escalas de poder ayer mismo surgía este concepto y te pregunto a ti Carlos desde tu experiencia vital y ámbito de militancia al ubicarse también en una ciudad como Bilbao seguramente puedas decir algo sobre esto porque al hablar de poder hay diferentes escalas pero yo también lo lanzaba como hipótesis como afirmación decía que en el municipalismo y vuestras experiencias lo muestran así tenemos otras formas de incidir en la transformación sin embargo tenemos un gran reto por delante y en este caso al menos quizás podemos plantear cómo se hace en Bilbao ¿no? cómo se hace Sí yo creo que en primer lugar la izquierda independentista debe darse cuenta de esto de que en la gran Bilbao vive un tercio de la población de Euskal Herria y creo que estratégicamente por lo tanto es algo en lo que tenemos que pensar no sólo los bilbaínos y bilbaínas no sólo nos corresponde a nosotros pensar cómo vamos a construir un proyecto de izquierda en una ciudad como esta creo que todos y todas deberíamos estar pensando en esto porque no hay otro modelo en Euskal Herria que pueda funcionar si no funciona en Bilbao por decirlo de alguna manera porque también en relación con el tema de las escalas creo que cuando estamos hablando de estas grandes ciudades nos encontramos con contextos complejos hay una serie de barrios porque Bilbao es la suma de sus barrios pero también como ciudad tiene un funcionamiento es decir hay una serie de lógicas urbanas que están funcionando y una serie de proyectos que funcionan a escala de ciudad y creo que muchas de las cosas se pueden desarrollar en esta escala como por ejemplo proyectos relacionados con las telecomunicaciones porque tienen un acceso sencillo a esta escala urbana y me atrevería a decir incluso que la propia ciudad de Bilbao genera una ideología un sentimiento que va más allá de su límite geográfico ¿cuántas veces nos ha pasado que nos encontramos con un Euskaldum de fuera fuera de aquí y decimos ¿y dónde eres Euskaldum? ¿y dónde? ¿de Bilbao? ¿y de qué barrio? creo que también se utiliza como definitorio de nuestra marca creo que está bastante extendido ¿no? y como decía Nerea en determinadas escalas como en Rentería en Galdacano se está acertando estamos hablando de localidades de 40.000 30.000 habitantes Durango también está ahí ¿no? en el caso de Rentería y Galdacano creo que sociológicamente tienen elementos muy interesantes en cuanto a la composición y creo que estamos acertando porque estamos haciendo una organización diferente y en ese sentido hay mucho hecho ya pero cuando hablamos de estas otras escalas urbanas más grandes creo que todavía nos queda un poco grande una escala como la de Bilbao por ejemplo porque la derecha vasca ha construido un discurso un proyecto como la propia marca la turistificación la ciudad de los eventos todo un modelo económico en torno a su propuesta y a menudo todavía vemos que estamos en una fase de oposición en este sentido que no tenemos un proyecto que se le contraponga o que el proyecto que tenemos todavía no acaba de cuajar tenemos tenemos un asidero que es el tema de la teoría de los derechos en las ciudades porque todos y todas tenemos derecho a vivir en la ciudad pero vivir en una ciudad implica derecho a la vivienda a los cuidados ahí hay un punto al que nos podemos aferrar para plantear un proyecto diferente para desarrollarlo y demostrar que lo podemos construir desde la izquierda también pero nos resulta difícil y si quizás asimilamos en este momento que esta escala nos queda un poco grande pues tendremos que quizás empezar a trabajar desde los barrios al menos combinar estas dos escalas porque creo que en los barrios sí tenemos la posibilidad de construir nuestro modelo desde ese trabajo que se desarrolla en los barrios ya Pello hablaba antes de toda esa soberanía material que quizás se puede desarrollar en los barrios ahí sí podemos encontrar a la institución a la comunidad y también a los elementos cooperativos económicos técnicos necesarios creo además que como primer reto habría que tener en cuenta que se podría empezar por trabajar en unos barrios determinados debemos tener en cuenta que los movimientos migratorios que llegaban a Euskal Herria hace unas décadas por el nivel de industrialización son similares en cuanto a las características demográficas que nos han dejado personas envejecidas que ahora están siendo sustituidas por nuevas personas migrantes y económicamente es muy evidente la renta per cápita de los barrios puede ser en torno a 11.000 euros en estos barrios y de 40.000 quizás en barrios más céntricos y esto no pasa solo en Ocharcoaga pasa también en barrios como Avechuco Alza es algo que vemos que se repite en Euskal Herria hay muchísimas personas que están viviendo en este tipo de barrios y creo que en este sentido si es de la izquierda queremos y siempre se nos llena la boca diciendo que nuestro objetivo es que tengamos estos recursos materiales pues ahí tenemos un reto potente y tenemos que empezar desde ahí a construir el poder local el poder en los barrios para ir materializando este proyecto y de cara a la comunidad tenemos asociaciones vecinales que surgían en su momento con la función determinada tendríamos que plantearnos qué inversión humana y participativa necesitamos en esta serie de estructuras y plantearnos qué vías eficaces podemos tener a día de hoy qué espacios podemos aprovechar y además creo que en cuanto a la gobernanza tenemos que repensar los recursos necesarios para hacer este trabajo en los barrios ya se ha mencionado antes por encima del tema de los presupuestos participativos y nos parece muy bien pero igual tenemos que pasar ya a la versión 2.0 porque para implicar a la comunidad no solamente para una participación formal y superficial tenemos que darle la importancia necesaria pero para esto habrá que poner recursos sobre la mesa habrá que gestionarlo al menos en los barrios porque si no estaremos hablando de un proceso que se limita casi a un proceso de marketing así que esta gobernanza económica que ofrezca espacios de decisión habrá que estructurarla y la estructura que tenemos en los barrios tendremos que repensarla también en esta clave y creo que uno de los problemas que tenemos es un problema muy complejo en estos barrios y tendremos que saber activar la inteligencia colectiva para poder ofrecer salidas técnicas y creo que ahí está el tema tenemos la escala de las grandes urbes de los barrios y de estos barrios obreros en los que siguen viviendo en situaciones como decía Nerea bastante bueno bastante duras ya sabemos en qué situación viven y Ulrich no nos hemos olvidado de ti sabemos que estás ahí antes has lanzado dos ideas Ulrich relacionado con este tema y además nos has presentado tu experiencia tan interesante has comentado que el estar en las instituciones no tiene por qué estar relacionado con detentar el poder y ahí tenemos mucho que reflexionar y también por otra parte en esa experiencia que nos has relatado por lo menos a mí así me ha parecido vosotros y vosotras funcionáis muy bien en los núcleos urbanos pero no en lugares o espacios de escala menor por tanto desde vuestra experiencia de ese funcionar en los núcleos urbanos qué enseñanzas podéis compartir con nosotras y con nosotras y nosotros yo quisiera empezar con retomar un hilo que tenía Carlos de que hay unos yo comparto la idea de que hay unos retos específicos en la gran ciudad de tipo Bilbao o Copenhague que son muy diferentes a los retos de la ciudad mediana o al obviamente a lo rural ¿por qué? porque una ciudad que una gran ciudad que pretende ser una ciudad global que pretende estar atraer inversiones internacionales competir con París y Londres y Nueva York ser el número uno en arte congresos ser el más verde X proyectar una imagen hacia afuera para ir subiendo en esa competición inter urbana a nivel global para atraer mano de obra calificada para atraer inversiones para atraer para hacer un nudo en una red de centros financieros etcétera etcétera en esas ciudades sobre todo la imagen que se quiere transmitir hacia afuera va por encima de los intereses de los residentes de los inapitantes y por eso creo que es un desafío específico cómo construir una visión alternativa a eso porque son muchas veces por ejemplo en el caso de Bilbao también en el caso de Covenague son unas proyecciones unas visiones urbanas muy poderosas que muchas veces nosotros mismos desde la izquierda y también la población se lo creemos somos el número uno en X competencia que en realidad no tiene nada que ver con nuestro bienestar y por eso me 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 gustó muchísimo de que que Nerea tú tomaste la bandera de la felicidad sí de que de que utilizar este anhelo y enfocar en esa bienestar y esa posibilidad real de ser feliz como ciudadano como como ser humano es clave y te agradezco mucho de acordarnos de eso una observación desde fuera es que tanto Carlos como escuchar tanto a Carlos y como a Nerea es muy enriquecedora en el sentido de que se nota que ustedes sacan experiencias y aprendizaje de de muchos niveles muchas escalas de 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 estructuras de gobernación de un de un marco institucional muy complejo de lo local de diversas formas de gobierno local regional nación estado etc si en dinamarca a las élites gobernantes se les ocurrió que para gobernar un país que tiene menos millones no se requiere más de dos niveles el estado y el municipio y el municipio debe tener 50 mil habitantes porque entonces cuadra con 100 municipios y las ciudades mayores pueden tener municipios un poquito más grandes entonces son los marcos institucionales que tenemos nosotros sobre para 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 volver a la pregunta de Doia queremos tomar el poder para lograr objetivos y eso no es tan sencillo obviamente hay un elemento que yo creo que es clave en esa conversación y es cuál es el camino para lograr el objetivo el camino puede ser que no es la carretera pavimentada directa que va hacia allá sino que el camino es que tenemos que romper una trocha por allá por la montaña y que la tenemos que romper esa trocha en compañía de comunidades de movimientos particulares a ciertas horas del día o a ciertos tiempos ciertas partes de esa trocha la rompemos juntos otras veces no y que no es y que eso es un elemento clave de ese debate del poder y cómo crear nuevas institucionalidades del poder y me gustaría mencionar un caso que me parece inspiradora y positivo y no es específicamente de Copenhague al contrario porque ustedes saben muy bien lo que es vivir en un reino en un estado que abarca diferentes pueblos diferentes países algunos de ellos muy avanzados en su camino hacia la soberanía y su libertad bueno Dinamarca también es un reino que abarca diferentes pueblos tres países algunos de ellos en su camino hacia la soberanía la parte sur del reino es la Dinamarca continental diríamos la parte norte es en el norte del atlántico hay otros países las islas faroes y Groenlandia y Groenlandia hace pocos días en Groenlandia se formó un nuevo gobierno independentista eso a raíz de que hubo elecciones y en las elecciones se rompió el poder que tenían los socialdemócratas durante 40 años donde bajo la soberanía no soberanía la autonomía limitada que tiene el país de Groenlandia pues siempre se ha la cuestión política de la independencia siempre es el tema central pero la economía de Groenlandia está muy débil entonces en esta campaña electoral tenía la cuestión de la soberanía de la soberanía la independencia tenía un una forma específica porque un proyecto verde así llamado un proyecto de minería en Groenlandia fue central en las elecciones y lo que me parece interesante es el manejo que la izquierda radical el partido inuit atacatijit la IA la abreviación es IA manejó ese tema de una forma que me parece una inspiración ¿por qué? como dije la economía de Groenlandia es débil los el proyecto de minería que ahora está en la mesa sobre la mesa consiste en sacar minerales específicos que se requieren para vehículos eléctricos turbinas eólicas ese tipo de productos claves para la transición energética mundial el proyecto de minería era de la escala de que iba a ser el segundo más grande en el mundo para los socialdemócratas ya gobernando por lo largo de cuatro décadas en Groenlandia proponían de que con los recursos de ese proyecto minero se pudiera a largo plazo garantizar la independencia de Groenlandia los compañeros los compañeros y compañeros de la IA de las fuerzas de la izquierda radical rechazaban eso decían el daño en la naturaleza del proyecto minero es tanto que vamos a rechazar eso aunque nosotros estamos en favor de independizarnos lo más pronto posible entonces no es no da igual cómo llegamos al objetivo sino el camino en sí es clave puede ser clave el resultado fue que la izquierda radical ganó con casi un 40% del voto y pudo formar ahora un nuevo gobierno con una escasa mayoría en el parlamento que es pro independentista y que además propone la quitar las bases norteamericanas en Groenlandia y una y un total stop del proyecto minero estratégico bueno eso me parece un ejemplo bien interesante inspiradora de de ese de esa relación entre partido fuerza de izquierda movimientos populares en ese caso ambientalistas y el objetivo central estratégico de la lucha política un ejemplo muy interesante Ulrich desde organización nos están diciendo que para que todo funcione perfectamente midamos muy bien los tiempos tenemos 10 minutos y sí que quería preguntar o pediros que me dierais unos titulares empiezo contigo Ulrich y os pediría desde vuestra perspectiva a modo de titular que retos tenemos a día de hoy es una pregunta muy amplia pero yo veo un reto muy grande por lo menos que es la necesidad de un matrimonio entre la transición ecológica y la justicia social de que no sea la pobre el pobre que paga el precio de arreglar la crisis energética 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 gracias carlos gracias carlos bueno yo diría que en euskal ría nuestro reto principal es exponer con perspectiva de país con esta escala local y aunar nuestro planteamiento con la escala local por todo lo que hemos dicho hasta ahora y que desde la izquierda seamos capaces de responder desde ahora sin olvidar nuestras utopías pero responder desde ahora las necesidades materiales de los y las habitantes de euskal ría y creo que el tema de la vivienda se debería poner en primera línea sobre todo en relación con las personas jóvenes muy bien Inerea sí pues muy brevemente yo destacaría tres ideas estando totalmente de acuerdo con lo que decía también carlos ahora yo creo que en este sentido hay una gran responsabilidad para que en nuestro marco sigamos abriendo de forma constante nuestra inteligencia colectiva sigamos activándola con toda la capacidad de movilización que tenemos porque creo que no todo el mundo lo tiene y desde la izquierda afortunadamente lo tenemos y por eso destacar la importancia de activarlo y ampliar marcos y por otro lado también que reivindiquemos el buen vivir la felicidad como proyecto político también como línea política y como decía carlos también el ser capaces de dar respuestas reales articuladas y en relación con esto hagamos también una reivindicación en mayúsculas de las políticas públicas de estas políticas que se hacen y en este sentido la institucionalidad puede ser muy importante y por eso creo que habría que subrayar su importancia y creo que además desde la izquierda tenemos una alta responsabilidad para redefinir lo que serían los servicios de bienestar y definir que es vivir bien y que para que se pueda dar este matrimonio que planteaba Ulrich decir que podremos vivir bien quizás con menos pero con más para todos y todas por lo tanto creo que tenemos que hacer una elección radical en este sentido pero garantizando también esa abundancia para todos y todas creo que ahí tenemos una responsabilidad de ser claros y decir claramente a qué nos referimos con vivir bien y decir claramente a la gente que no podemos seguir con este modelo si queremos compartir este objetivo de vivir bien muy bien muchas muchas gracias tenemos retos colosales mucha muchos deberes gracias a los tres por participar ha sido muy interesante poder escuchar vuestras ideas tener conocimiento de vuestras experiencias gracias a quienes nos seguís desde casa desde el plato continuamos esta tarde con el último panel con el último panel con las conclusiones por supuesto nos vemos de nuevo a las cuatro